35 años y a los locos cumpleos 35 años y al pie del cañón estoy Tres generaciones que han pasado por aquí Siendo tu único que sin fundar y hacerte gozar a ti Mi bandera es igual que fue ayer Es la de la humildad y sencillez Ser un diablo es lo contrario del humo y el glamour Ser un diablo es tener claro que mi premio eres tú Es venir de abajo y a todo respetar Es un premio ganar y seguir siendo igual Ser un diablo es ser de un barrio que imagina a Miguel Ser un diablo es tratar cara a que está en el poder Es buscarse el odio con alcanconsejar Que la risa el humor para que quiero más ¡Vamos, señor! ¡Arriba! ¡Vamos, señor! ¡Arriba! ¡Vamos, señor! ¡Arriba! ¡Vuelca al carnaval! Aquí están un año más Diablos locos en carnaval para ti Para hacerte disfrutar Y vienen diablos locos Y vienen diablos locos Para hacerte disfrutar Para ti Te ha llegado el carnaval Y vienen diablos locos Para hacerte disfrutar Para ti Te ha llegado el carnaval Y somos crónicos 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 ¡Arriba! 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 Otro año aquí ya son treinta y tantos, y los diablos locos te vienen cantando! ¡Otro año aquí ya son treinta y tantos, y los diablos locos te vienen cantando! Pongo en los ensayos alma y corazón, para darle al pueblo siempre lo mejor. Pongo a los ensayos, alma y corazón Para darle al pueblo siempre lo mejor Hoy voy a empezar ya la actuación Ya descargar los nervios hoy Agitando la mano, moviendo la cabeza Estirando las piernas, moviendo la cadera Aereña, a izquierda, a dereña, a izquierda Aereña, a izquierda, a dereña, a izquierda Agitando la mano, moviendo la cabeza Estirando las piernas, moviendo la cadera Aereña, a izquierda, a dereña, a izquierda Aereña, a izquierda, a dereña, a izquierda ¡Llega el amor! ¡Vamos a ver esa blaza paña! ¡A ver ahora! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano Veni, 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 sacud, 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 sacud. ¡Eltribolvi! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Abajo la mano! ¡Abajo la mano! ¡Ese un besito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Una palmadita! ¡Una palmadita! ¡Acebimos! ¡Aparamos! ¡Alemos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Magnífica la actuación de Diablos Locos con su pasacalle. Vamos a escuchar a su directora, Máxima Carvajal. ...los diablos locos, dedicada a todos ustedes y a todas las murgas infantiles, sobre todo a la primera y segunda fase, que aquí no había luz, sino una bombillita. Que los niños se tienen que ver todo. Y a las televisiones locales, muchas gracias por pasar de los niños. Bueno, ahí no escuchábamos a Maxi, sino escuchábamos a su director musical, a Víctor Asensio. A esas murgas que no están este año en la fase, 65 componentes, mi muñequito preferido. Año de fundación en el año 1965 y vamos a escuchar su primer tema, los diablitos locos. ¿Se han puesto un babero? Algo nos van a contar seguro. Diablos locos. ... ... ... ... ... ... ... La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hablarle del carnaval, diablo hoy se va a convertir, nos vamos a transformar hoy en una muria en pandill. Ya hice de compárselo, de rongallero y de agrupación, volvemos a la infancia de abridó, loco por ti soy yo. Hoy, hoy. Dice mi padre, talos diablos locos, mi madre manchilonga, mi tía traco, 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 traco. Tengo mi abuela que está en pobreza y tengo a mi abuelo en la masa coral. Vivo la noria al lado de los trinquillos, salí de un quiki, un rumbo de carnaval. Si no me duermo, mamá, no llamo al coco, me dice, o te duermes, no llamo al concejal. Pero tengo un primo, madre, un primo legado, que la hoja negra me dice mi papá. Es de la iglesia, está de noche en teta y tiene la teta más grande de mi mamá. Yo empiezo a estar ya, a estar ya, a estar ya, a poder. Miren, yo no. De memoria yo, me aprendo las canciones de los temores. Dice mi canción, que hay cobrados en nuestro concurso, compiten con chiquitos así como yo, pues me abuso. El agua cargada, va cargada, viene sin cola. Y la comisión, lo ve y se lo pasa por las bolas. El voto es igual, me pita y recibo los jugones, tengo seis años días, soy del carnaval. Y luego actuaciones, tengo una solamente, mi mini va cargada, allá me pone veinte. Todos los carnavales, me pego desfilando. Que tengo los gemelos, como Roberto Carlos. ¡Bien,¥,¥,¥,¥,¥,¥ ¡Este año es concurso, el chate es Navidad! ¡Bien,¥,¥ ,¥,¥,¥,¥,¥,¥,¥,¥ ¡Gracias! 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 o de esa mierda cante, si la polémica busca, si esto a ti tanto te gusta, paga lo de tu bolsillo, que son semineuros tirados, joder. Es más delito que hayan cuatro seguritas, abusadores que no fueron a pegar, con los niñitos y se atreven que valientes, pero si hay un rojo en frente, cagaré la tareda. Es más delito que los miembros de jurados, cuando yo canto se levanten a mear, es muchacha si no te gusta mi letra, pues tú tienes dos opciones, o de tapar los oídos, o de mandaza, dudar. Ah, ya nos vamos hasta mañana, ya lo había visto loco, se marchará a la cama, hoy no llevo pijama, me acuerdo el cartoncillo, esta noche me quedo, yo con mi prima hermana, volví la coma gana, nos vamos a la cama, miren yo soy un niño, nos mienten cosas raras. Ya nos vamos hasta mañana, nos vamos hasta mañana, a la cama, nos vamos hasta mañana, hasta mañana, a la cama, Los Diablitos Locos, primer tema de la murga Los Diablos Locos, dirigida por Tomás Francisco Carvajal Morales, 65 componentes, mi muñequito preferido, fantasía que nos lucen este año, ahí vemos el tiempo que les queda, 14 minutos 45 segundos, y vamos a escuchar el segundo tema que lleva por título el siguiente, si a Canarias quieres mejorar, vota a Artar y Cual, porque si no, saco el corta uñas y te rasgo las cuatro ruedas del coche. Ese es el segundo tema de Los Diablos Locos. Murga que se fundaba allá por el año 1965, y ensayan en la calle Candelaria. El título de la canción se titula la de la redundancia, Si a Canarias quieres mejorar, vota a Artar y Cual, porque si no, saco el corta uñas y te rasgo las cuatro ruedas del coche. Y tal. En plan pasota, ¿no? Ahí vemos al jurado tomando buena nota, y vamos a escuchar El segundo tema de La Murga Los Diablos Locos. Para, 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 para. Para, para, para. En las elecciones europeas, un partido sorprendió. ¡Vamos, padre, golega! El partido pro cannavía, son notas, más no le boté yo. ¡Oh, oh, oh! Y en dos y yo lo guía, en ellos me pide, y en la gira del barrio mi partido fundé, con palos, cantil, palos, pepegados, y coño, el curele. ¡Eh, golega! A pesar, lo más primero era un hombre al partido bucal. Después de un duro debate, dos caludos y tres cales, una meada en el guate, un partido de aguacate, le pusimos partido tarifuán. ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto qué significa, mano? Cabo los rapetalados, ratas parí colocados, unidos, rapalancados, y raca, suma la vaca, suma el foro, suma los huevos de bar toro, dale traca, la matraca, enciende sin bomba. A la matriz, prepara la maletalla, porque la elección eutonómica voy a ganar. Basta del sol, el a ti del pepe, te quiero unir ahí del penece, es tal y cual es la nación que le interesa a usted. Ahora en Pepe ya voy a aprovechar, y mi pali que me voy a alargar, porque ya empieza mi campaña preelectoral. Si usted me da su voto, esta tierra va a cambiar, a todos los mamones voy a desenmascarar. Se va a acabar la corrupción, mientras picheo al gol mayor. Miren, seré un correta, pero en un fuerte jetá, como los que ahora mandan, que están todos millonarios. ¡Joder! ¿Cuánto dinero se llevan por debajo de la mesa? ¡Venga ya! Ellos han suelto tal, de los cuatro empresarios que son como lobos, que son los que ganan y a los manejan todos. Somos masocas o somos bobón, somos bobón. El paro meta, y de cura siempre no aquí va la sanidad, que hay lo que más le da. Si la lista de espera, que esperan no vuelen, ellos van al privado, pues pagarlo pueden. Europa manda guita para la educación, y donde coño está, pues cada vez la veo peor. Juegas en la universidad, no hay pena ya ni pa' pagar coño a los profesores, es que manda cojones, y luego si hay dinero pa' subvencionar la fiesta. ¡Pare! También hay pena, a que pilar pared o gasta ya en Nueva York, más de medio millón, en unos zapatitos para ir a una boda, pero bajo el gobierno que pilar no es boba. ¿Qué reza tiene? Usted señora, si usted señora, no te equivoques, porque las apariencias ni ya pueden engañar, vota a dar igual, yo no voy en Mercedes ni llevo corbata, yo voy en mi destino y llevo a pargata, pero los lobos, como esos natal, esos natal. ¡Vámonos y chuletadas! 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 ¡Vámonos y chula! ¡Vámonos y chuletadas! de un venido que rejujó el venido. ¡Adiós, muchachos! Y el salió un palique, y que, mientras yo guiñaba, no tenía que dar un discurso luego en la lluvia nada. No voto usted a la coalición, que los tíos van de chulos, ¡Alo, alo, alo, alo! Que ya no vete ante el poder y mamá sin disimulo. ¡Alo, alo, alo, alo! Que todo esto va a cambiar, coleguita, si yo gano. ¡Culo, culo, culo, culo! Entre el cerón y el maurino Rivero, existe una disputa. Entre Adán y Román Rodríguez, existe otra disputa. Si ya no llego, vuelvo a la navegada, a comer con mi madre, ¡un puta madre, un puta madre! En tu caeco no sea panzón, coño, a mí tú me respetas, ¡coño, teta, coño, teta! Que tropa dentro y te tranco, tronco, y contigo yo acabo, ¡tronco, rabo, tronco, rabo! Yo ya me voy, que ya empieza el miti, ¡que joven te está alcalado, culo, coño, teta, rabo! ¡Qué miti va a empezar, va a empezar! La agricultura está hecha a polvo, ¡vamos de puto culo! La economía, toda camada, ¡vamos de puto culo! Cada vez vienen menos turistas, ¡vamos de puto culo! Sigue votando, colega, lo mismo, y sigue poniendo el culo. Oye, mi rollo, escucho, venga a mi gente, que tal y cual es un partido diferente, que yo no miento, mírame, yo voy de frente, bota mi mano, coño, que es que sea valiente, no soy de gente, ni tampoco soy de izquierda, ni soy del centro que yo paso de esa mierda, soy de la gente, ya no humilde y honrada, que está tan chulo, ya de tanta mamonada. Dale, a coalición, dale, pero por donde tú sabes, de mamás a coño, vale, y el terribito está que se sale. Son las jornalistas, dicen algunos, y yo los veo, colega, y me mando el culo, si Segundino reviviera en esta cosa, que la vergüenza se volvía para la posa. Como yo digo, la verdad siempre a la cara, la coalición se dedica a ser reputada, si un mitinado salta al fluyo cualquier día, mírselo lo que manda la policía. Tiroli, 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 y ya viene el avivol, con el que me mató a su amor, tiroli, 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 pues a barco de calor, para su amor, tiroli, 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 y sube la poliflor, agua, 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 tiroli, 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 y lo que habla que es peor, oh, me jodieron en mi tirago, masos se guiaron, y a mí a Pepe el Gabo, joder, nos callearon, y pa' cagar la luna, y porque a Pepe le tenía, era pagado que era todavía, no como Moze se llama, y me llamo Moze, Pepe, Pepe, Babarro, Sosó, y sí, sí, mamá, tú vas desde el Gachos, Sosó, ¡Trátala a arrancarlo, Carlos! ¡Trátala a arrancarlo, por Dios, Carlos! Por gilipollas y a caralabo, Sosó, oh, si gano yo, pagaré los impuestos, y nunca habrá, en Granadilla un puerto, y a mi bandera, blanca, azul y amarilla, las siete estrellas, que volveré a poner, y en la matanza, se podrá beber ruido, y haré controles, en la puerta al casino, porque los pedos, de etiqueta negra, son peligrosos, para conducir también, si yo gano la maniobra, la va a ser la otra, en la casa, la madre de Bus, vaya a Malacota, que se cree el dueño, la finca, que le pasan notas, que te clava una uña, y el bus, y te sale a tabús, si yo gano, los carnavales, durante meses, y los que ojo, con barra libre, que te parecen, no lo pienses, soy el partido, que tú mereces, votar, votar, cantar igual, cantar igual, si no me votas, o vete, me haganar, muchas gracias, 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 Feliz carnaval a todos, y suerte, para todas las burgas, nosotros, lo vamos a hacer, o terminemos de cantar, nos vamos a lograr, nos ponemos el diapero, nos ponemos el chate, y vamos a estar ahí, a acompañar al resto de burgas, vale, y ustedes también, lo tienen que hacer, muchas gracias, por sus aplausos, espero que haya sido, su agrado, y esto es lo que había, este año, si cantamos despedida, ya, 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 ¡Adiós! Vea la cintura, mira aquella carnaval Yo ya me voy, papá, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Qué vacilón, papá, qué vacilón Que el que no lo baile es un canario Yo me voy contento, yo me voy guilloso Yo me voy sudando, estoy asqueroso Pero no importa si tú te diviertes Porque mi lucho le querría a la gente Yo ya me voy, papá, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Qué vacilón, papá, qué vacilón Que el que no lo baile es un canario A ver si se acaba, ya está despedida Que ahí después la me está esperando un quindilla Pa' desesperarlo, guardarme un gomazo Y a ver si me invita un whisky de paso Yo ya me voy, papá, yo ya me voy Y me voy bailando con esta canción Qué vacilón, papá, qué vacilón Que el que no lo baile es un canario Yo ya me voy, papá, yo ya me voy Adiós Diablos locos que ya se van del escenario Este año sí nos han cantado su despedida Porque el año pasado el tiempo se les fue volando Ahí ven el tiempo que les quedaba 25 segundos Y nosotros que aprovechamos Hacemos un descansito Nos vamos a publicidad Y a la vuelta tendremos a La Murga Las que faltaban Les esperamos hasta ahora Canal 6 Descubre el primer camino de peregrinación a Candelaria Con rutas guiadas desde las plazas de San Marcos en Tegueste Santo Domingo en la Laguna Y ya lo demoro en El Rosario Sábado día 29 de enero Rutas guiadas por el Camino Viejo de Candelaria Inscríbete en el 922 500 800 Organizan ayuntamientos de Candelaria La Laguna, Tegueste, El Rosario Camino de Tenerife Y Federación Canaria Ramón Pañito La tarjeta 7 Islas de Caja Canarias Compre lo que compre Solo pago 30 euros al mes Gratis, sin comisiones Tarjeta 7 Islas de Caja Canarias Tu otra tarjeta Atención señoras y señores Dorada con el Carnaval 2005 Hablamos del nuevo Hospitén Belví Un hospital totalmente reformado y ampliado Para continuar ofreciéndole la mejor atención médica en el norte de Tenerife Ahora con las instalaciones más modernas El nuevo Hospitén Belví pone a su disposición el mejor y más cualificado equipo de profesionales Y una amplia cartera de servicios Urgencias 24 horas Consultas externas Fisioterapia y rehabilitación Laboratorio Amplias y confortables habitaciones Acondicionadas también para minusválidos Quirófanos Radiodiagnóstico con la tecnología más avanzada en todas las especialidades Scanner, ecodopler color, ecografía, ecocardiografía, rayos X convencional y estudios radiológicos UCI Con una atención privada y personalizada Aceptamos seguros médicos privados nacionales y extranjeros Y por encima de todo, la garantía del grupo Hospitén Acreditada con la certificación de calidad ISO 9001-2000 Y el certificado ISO 14001 Que refleja el compromiso de Hospitén con el respeto al medio ambiente Hablamos de un centro líder en asistencia sanitaria y medicina de vanguardia Un hospital que le ofrece la mayor rapidez en la atención Y el acceso directo a los mejores especialistas en medicina Hablamos del nuevo Hospitén Belví Canal 6 Seguimos en directo, 10 y 2 minutos de la noche Ya preparadas en el escenario la murga Las que faltaban murga Música